Creo que a cualquier hija no le gusta que un padre se quede sin su trabajo, ¿no? O sea, aunque en este caso él es la persona que decidió renunciar, no fue porque él quisiera o porque se acabó el amor, como se diría, sino que en esta relación, que podría ser de pareja laboral, ya no estaba funcionando la dinámica DT futbolistas, creo que hablando como hija y un poco como periodista también, el mensaje que él decía no llegaba a los jugadores, los jugadores muchos o algunos o pocos no actuaban como deberían haber actuado o a la altura de la circunstancia del club donde estaban. De hecho hay futbolistas que se habló más fuera de la cancha que dentro. Sí estoy de acuerdo que nunca un futbolista es más importante que todo el grupo, pero sí creo que el grupo es importante a la hora de poner los límites de hasta donde sí, de hasta donde no. Me parece que es importante que los grandes del grupo sepan llevar al grupo, a los jóvenes, marcar las pautas de comportamiento, de cómo se debe ser un profesional. Ellos están jugando uno de los momentos más importantes de la temporada, si bien recién comienza, porque tienen una semana muy complicada. En un mes se juegan la posibilidad de pasar de fase o clasificar a la sudamericana y poder ganar la apertura o no. Y me parece que tal vez no se demostró en la cancha lo que era necesario para estar a la altura de la circunstancia. Como hija también creo que es la mejor decisión que pudo haber tomado mi papá. Él un poco nos planteó la decisión antes de que lo estaba consultando con la almohada, perdón. Nosotros creíamos que estaba bien porque no lo veíamos bien a él y creemos que su salud es lo primordial. Y bueno, creíamos que esto era un paso que él tenía que tomar, que hay ciclos que se acaban, como otros comienzan, que este amor no se termina, que él se transformó. Todas las familias nos transformamos en hinchas de Alianza Lima. Yo estoy radicada hace cinco años acá aproximadamente, me encanta Lima, voy a seguir viviendo acá, voy a seguir trabajando con Alex, con todo menú deportivo. Y bueno, desearle la mejor de las suertes en todo lo que venga y qué bueno que se va a reunir con mi familia y ojalá Alianza Lima encuentre un técnico que realmente le haga llegar el mensaje correcto a los jugadores de cómo se deben comportar y que puedan demostrar en la cancha que quieren ganar, que eso es lo importante, al fin y al cabo. Yo soy tal vez a la uruguaya, como se hablaba en un momento. A mí me importa ganar más que cómo se juega, el juego bonito. La otra vez hablábamos de la garra, del estilo. Y creo que a la hora de sacar, cuando pasás línea, importan los resultados. Nada más, nada más. Así que me parece que él tuvo una decisión destacable, que supo retirarse a tiempo y que bueno, dejó una puerta abierta y agradecer también un poco a los miles de mensajes que nos llegaron tanto a él como a mí por medio de las redes sociales para hacerles llegar a él de muestras de cariño. Bueno, los hinchas que fueron a verlos de ex jugadores que me sorprendieron que me escriban a mí de repente. Bueno, pero lo importante, como tú dices, la tranquilidad no tiene precio. Eso es lo fundamental, la tranquilidad. Y estar convencido de hacer un buen trabajo. Creo que él en otro momento demostraba una entereza o una fuerza en 2017, en 2018 y en 2019 de poder revertir la situación, de que él es una persona optimista y cuando está confiado en una meta saca adelante, sabe que lo puede sacar adelante. Creo que este no era el caso y por eso, por honestidad intelectual y emocional, decidió dar un paso al costado.